Hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Hoy es jueves, marzo 18 del 2021. Yo aquí haciendo ejercicio, caminando por lo menos una hora, dos o tres veces por semana, un poquito, pero así ejercito mi cuerpo y hago fluir mejor mi sangre. La anécdota es que iba caminando la otra calle y veo un señor mayor, como de 90 años, chequeando afuera en su patio y me saluda y me dice, hola, ¿cómo estás? Y él venía con una flor roja, bien linda. Me dice, ¿qué ustedes hacen? Yo le dije, wow, señor, estamos caminando, haciendo un poco de ejercicio porque hay que estar saludable. Entonces él vino y me ofrece esta bella flor. Me dice que si yo la quería, que era para mí. Y se acercó a mí, yo me acerqué a él y le dije, claro que sí, si usted me está regalando eso, yo la cojo con cariño. Mire, es algo muy lindo, muy precioso. Hoy en día tenemos que amarnos y dejar ya las peleas el uno con el otro. Aunque usted no conozca a la persona, dígale hola, ¿cómo estás? Tal vez esa persona necesita hablar al que sea dos o tres palabritas con ustedes, se sienten solos, tan ancianos, solitos en su casa. Necesitan por lo menos un hola y eso le llena el corazón. ¿Verdad? Amémonos, por lo menos tratemos de amarnos unos a los otros y dejar ya el odio y la discordia. Y demos gracias a Dios que podemos respirar, miren, podemos respirar, podemos caminar, podemos hablar, oír. Estamos vivos y eso es lo que cuenta. Los dejo, que pasen un bello día. Dios me los bendiga. Y aquí seguiré yo en el camino de la vida. Bendiciones. Los dejo con esta bella rosa que me ha regalado este jovencito. Chao, chao. Bendiciones. Bye, bye.